¡Ehhh! ¡Tranquilo, Ethan! ¡No nos hemos olvidado de ti! ¡Tenemos un regalo! ¡Un regalo! ¡Tendré que improvisar algo! ¡Tengo una idea! Una tarjeta de mejoras de pronto con un dibujo. ¡Míralo! ¡Ey! ¡Piensa otra cosa! ¡Tengo alternativa! ¡Toma! ¡Un peluche del kiosco! ¡Vaya! ¡Muy buena idea, Pablo! ¡A mí jamás se me habría ocurrido! Es que he pensado que es lo único que le gusta a todo el mundo sin excepción. Yo odio los peluches. ¡No le des ideas! ¡Perfecto! ¡Nos hemos quedado sin regalo! ¡Genial! Esta tarta que has preparado está deliciosa. Es la mejor que he probado nunca. No tendrías que hacerle la pelota si no le hubieras hecho tirar mi regalo. Primero, el regalo era de los dos y segundo es nuestro amigo y tenemos que hacerle un regalo que le transmita nuestro apoyo y hacerle ver que puede contar con nosotros. Además, ¿quién puede resistirse a esta carita? ¿Es que un peluche no transmite eso? ¡Levántate y dale ánimos, hostia puta! Lo siento, tío, pero no puedo. Te digo que no puedo. Nunca he sabido armar a las personas. ¿Ah, sí? Pues eso va a cambiar y por las buenas o por las malas tendrás un detalle con él. ¡Y tú, suéltame! ¡Estoy de tu parte! ¡Izan, esta discusión es por ti! Así que si quieres que termine... ¿Qué coño quieres? Eh, colega... ¿Quiere peleas y gritos? ¡Así que te sacaré esa dedicatoria! Vale, no me pedes. ¡Dilo! Eres un gran colega. ¿Sí? Y un crack. ¿Sí? Esperamos que te mejores. ¿Por qué me sigues pegando? ¡Es que ahora le he cogido el gustillo! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma!